Y seguimos aquí en Portal UNCE y esta vez en la nota de la semana he traído e invitado a integrantes de la Escuela para la Innovación Educativa. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias por la invitación, Anabel. Esteban Brizuela, coordinador de una nueva carrera que ahora nos va a contar en breve y Pablo Tazo, coordinador de posgrado de la Escuela para la Innovación. Un gusto, Anabel. Bueno, contame Esteban sobre esta nueva carrera. Le vamos a contar a la gente que es muy novedosa en cuanto a los temas de historia. Sí, se ha lanzado una nueva carrera en la oferta de la Escuela para la Innovación Educativa que es la Diplomatura en Enseñanza de la Historia y Pensamiento Latinoamericano. Estamos con la primera cohorte. Hicimos el día 23 de junio una conferencia inaugural a cargo de uno de los profesores de esta diplomatura que es el doctor Miguel Barrios. Vino aquí a Santiago, a la Escuela para la Innovación y dio una interesante conferencia acerca de Argentina y América Latina en la patria grande. Este concepto acuñado por un gran pensador latinoamericano que fue Manuel Ugarte y también nos habló acerca de los desafíos en este momento de la mundialización del proceso que vivimos. Bueno, el doctor Barrios es uno de los profesores de esta nueva carrera que tiene como singularidad que es totalmente online. Sabemos que en Santiago del Estero hay mucha demanda en los profesorados de historia. Son profesorados que tienen muchos alumnos. Lo que sucede muchas veces es que esos profes de historia después no tienen tanta oferta académica para continuar capacitándose. Entonces, en primer lugar, tenemos aquí una carrera que les permite a los profes de historia... Digo, estoy hablando de Santiago, este programa sale en Santiago principalmente, pero como es online, por supuesto, tenemos alumnos de distintos lugares de la Argentina. Pero digo, hablando de esta singularidad que tiene Santiago de que hay muchos profesores, digamos, de historia, aspirantes a profes de historia y que tienen aquí una oportunidad interesante para capacitarse en un tema que nosotros lo vemos como un vacío en las currículas, tanto de las escuelas secundarias como de los terciarios y la universidad. Bien. Ahí le pediría a Pablo que haga su aporte. Hace rato fuera de cámara hablábamos de la enseñanza de la historia en las escuelas secundarias. ¿Cómo se da esto? ¿Y por qué es importante estudiar la historia latinoamericana? Sí, un poco lo que decíamos era que es imposible pensar la formación en algunos otros espacios del mundo, como podría ser la comunidad europea, sin un trabajo sostenido con la historia propia de la región. Y nosotros ahí lo que vemos es una ausencia ahora sí histórica de los episodios, hechos, personajes que América Latina ha ido brindando en su historia. Y entonces esa falencia de las escuelas secundarias de incorporar a la historia de América Latina como parte de su formación, pues evidentemente tiene sus efectos bastante negativos o peligrosos, dirían algunos autores, en términos de que nuestros jóvenes no saben en qué región están. Y evidentemente eso les hace o produce que sea muy difícil pensar la complejidad del presente de nuestra región. Y también de nuestro país, porque nuestro país está enmarcado en una serie de dinámicas en la que operan un conjunto de actores que pueden verse mejor si se ven regionalmente. Entonces algunos dilemas económicos, culturales o políticos son verdaderamente muy difíciles de ser entendidos si no hacemos el esfuerzo de comprender la historia de los países vecinos. Y por supuesto la historia larga de la región, que son estos 500 años, pero no solo esos 500 años, sino también la historia anterior, que es lo que cada comunidad local a veces está demandando de que sea construida, es decir, la historia larga. De modo tal que este proyecto tiene como objetivo atender este vacío. Y hay otra cosa que destaco, que es el carácter de la Universidad Nacional de Santiago del Estero que está promoviendo formación a distancia, en este caso completamente a distancia y eso tiene dos efectos muy importantes. Uno, poder llegar al interior de la provincia, hacia lugares y personas para quienes la universidad es inaccesible si no pueden venir. Estar llegando también a muchos adultos que no pueden tener el tiempo de formarse y sin embargo así pueden acomodar sus horarios y trabajar más cerca de la universidad y por supuesto estar trascendiendo las fronteras de Santiago del Estero incorporando a estudiantes de otras provincias que no tienen la suerte de contar con universidades que estén innovando de esta manera. Bien, educación sin distancias, ¿no? A distancia sin distancia es el lema de la Escuela por la Innovación Educativa. Esteban, ¿otros profesionales o qué otros interesados pueden acercarse para estudiar esa diplomatura? Además de los profes de historia. Bueno, tenemos una variedad, ¿no? Fecien mencionaba, Pablo, a los profes de historia que por supuesto son los que se interesan más o estudiantes que están ya culminando sus estudios, pero bueno, tenemos gente licenciada en ciencias políticas, en federaciones internacionales, abogados, también un veterinario que decía, siempre me interesó la historia y era una cuenta pendiente, entonces aquí he encontrado una manera de capacitarme en este interés temático que tenía hace mucho tiempo. También mencionaba, Pablo, de mucha gente de ciudades del interior de Santiago, de Montequemado, de Añatuya, de Selva, porque hay también en ciudades del interior profesorados de historia, entonces esta gente que se ha recibido ahí o que está a punto de recibirse, tiene esta oportunidad de capacitarse en estas temáticas tan necesarias, también como lo planteaba recién, Pablo, no sólo para pensar nuestro pasado, sino para pensar nuestro presente, teniendo en cuenta que la cuestión latinoamericana ha estado de manera central en la agenda, ¿no es cierto?, con estos procesos de integración, con cierta idea de esta patria grande que ha resurgido, entonces nos parece que esta diplomatura viene también a llenar ese vacío y a ayudarnos a pensar la complejidad de este presente en la región. Bien, bueno, les agradezco, antes de cerrar la nota, me gustaría que me digan si aún pueden inscribirse, si las consultas que quieran hacer. Bueno, las consultas las pueden hacer, por ahí doy email personal, que muchos me escriben, es estebanbrizuela27.com Bueno, lo ponemos ahí en pantalla. Ha comenzado ya la primera materia, por lo tanto, bueno, cualquier consulta pueden hacerlo a mi correo y ahí vamos a responderle a la verdad. Bien, bueno, les agradezco a los dos por haber venido, muchísimas gracias. La Escuela por la Innovación siempre bienvenida y presente en el portal. Qué bueno, gracias Anabel por permitirnos compartir un poco iniciativas que nos colocan, me parece, entre los actores que están haciendo más por el crecimiento intelectual de nuestra población. Así que estamos muy contentos de que la escuela, a través de esta carrera, no solo trabaje con docentes y con jóvenes que se están formando en diferentes lugares, sino que también sea una posibilidad para estar invitando a docentes que no están en Santiago y que de esta manera se acercan a nuestros estudiantes. Porque al ser online permite que tengamos docentes en Entre Ríos, en Buenos Aires, en Córdoba y en diferentes lugares, en Catamarca, con mucha facilidad. Así que muchas gracias por invitarnos para conversar sobre esto. Gracias a ustedes. Seguimos con mucho más Portal UNCE después de este corte. ¡Gracias!